Muchas gracias, buenos días licenciada Francis Orellana y licenciada Patricia Castellano. Un placer saludarles desde una de las playas exclusivas en la ciudad de La Ceiba, en La Ceiba como es aquí en el sector de La Ensenada, entre las comunidades de Carífuna de Corozal y San Bocric. Y aquí hay un lugar exclusivo, prácticamente un lugar atractivo, muy exclusivo y con una playa muy hermosa como la que estamos viendo y también con agua salada y agua dulce, prácticamente con las corrientes que jala la quebrada de Villanuria, de Río Piedra, correcto, de Río Piedra, que jala en este sector. Esta zona se ha convertido en uno de los últimos hoteles de este sector, muy exclusivo también de muchos extranjeros y muchos hondureños que están llegando y ahora a este sector, pero en una forma exclusiva y muy reservada completamente. De aquí salen muchos viajes al sector de Cayos Cochinos, porque como pueden observar ustedes, allá se ve al fondo el Cayo Cochinos y de aquí pues los que se hospedan en este sector de Palmares de La Ensenada, Palmares de La Ensenada, en la ciudad de La Ceiba. Muchos se conocen en este sector que es muy exclusivo. Allá se ve al fondo donde está Cayos Cochinos y de aquí están saliendo las lanchas para aquel sector. Estamos con el propietario de Palmares de La Ensenada, que es un hotel de cabañas muy exclusivo y con una playa extraordinaria. Como pueden ver ustedes acá, el ingreso al mar también es muy diferente a otros sectores. Ingeniero Juan Carlos Ponce, hemos podido observar que está saliendo bastante turista para el sector de Cayos Cochinos. Buenos días, Ramón Maldonado, realmente, y buenos días a Hable Como Hable. Muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros nos sentimos orgullosos de contribuir, tal vez en pequeña escala, con el turismo local aquí en La Ceiba y nos enlazamos con los Cayos Cochinos, que es una joya que nosotros los hondureños tenemos en el sector insular y que tiene renombre a nivel internacional. Los Cayos Cochinos es muy visitado por nacionales y por extranjeros, que vienen a ver ese paraíso tropical, con lindas aguas cristalinas, bellos arrecifes. Otra cosa que tenemos ahí en los Cayos es la endémica Boa Rosada, que es propia del lugar, y nosotros aquí en La Ceiba estamos fortaleciendo el turismo. Hay algo bien importante con el turismo, y la realidad es que para todos los hondureños tenemos que comprender que lo que tenemos, si no lo ven, no se vende. Lo que no se ve, no se vende. Aunque tengamos muchos recursos muy lindos, tenemos que hacer un esfuerzo para que estos recursos naturales que tenemos aquí en Honduras puedan ser conocidos y enlazar a la población para que vengan a estos lugares. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Ponce. Mire, licenciada Francis y licenciada Pati, para cuando se vuelvan a cazar o venir a pasar la luna de miel nuevamente, pueden venirlo a hacer aquí. Mire, esto es una estructura que se realiza para cuando existen bodas, que periódicamente se están realizando acá, nada más que como es completamente privado, al frente de la playa, incluso pueden hacer las famosas, las famosas fogatas de noche. Vea usted, aquí quedan los rastros de cuando se realizan las fogatas en la noche. Mire, mire qué belleza. Es un lugar donde usted lo puede pasar agradable, eso sí, con suerte, con suerte porque las reservaciones como son a través de línea casi siempre está ocupado, nos dice el ingeniero Juan Carlos Ponce, casi siempre están ocupados las fechas de ocupación por la cantidad de bodas que se realizan acá, frente al mar, frente al mar, y puede disfrutar de agua del río, de río Piedra, como también del mar Caribe, en una zona completamente con mucha seguridad. Desde la ciudad de La Ceiba, invitándole siempre a toda la población hondureña y también fuera de nuestras fronteras patria a disfrutar de los diferentes lugares turísticos que ofrece Honduras, pero sobre todo aquí en la ciudad de La Ceiba. José Contreras en cámaras, informándoles Ramón Maldonado. Muy buenas.